Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Altamiranda, soy ingeniero de la empresa Flow Ascensores. Hoy vamos a ver los tipos de ascensores disponibles en el mercado hoy en día. La primera descripción que podemos hacer de distintos tipos de ascensores es de acuerdo a la máquina que nos mueve. Podemos distinguir entre un ascensor hidráulico o entre un ascensor electromecánico, con engranajes o sin engranajes. El ascensor hidráulico a su vez se puede clasificar en de pistón directo o indirecto. Gráficamente podemos ver que el ascensor hidráulico con pistón directo es un elemento impulsado por un pistón que se ubica generalmente en el baricentro de su cabina. Este pistón de forma directa lo impulsa hacia arriba y al descender debe esconderse en un pozo. La primer desventaja que podemos marcar este tipo de ascensor es que, sea el recorrido que sea, se requiere un pozo tan profundo como la distancia máxima entre pisos. Es decir, si tenemos un edificio de dos niveles o un recorrido de tres metros, el bajo recorrido que reglamentariamente es de un metro treinta debiéramos de sumarle una perforación de tres metros. Es decir, que al final el constructor debiera hacer una perforación de cuatro metros treinta. Este panorama se complica en el caso de que necesitemos un ascensor para dos plantas o más. Como no siempre se puede perforar porque hay rocas, porque la napa freática es alta, se recurre a la otra clasificación de ascensor hidráulico. El ascensor hidráulico indirecto, de accionamiento indirecto propiamente dicho. Este tipo de ascensor tiene su planta motriz equipada con una bomba hidráulica que impulsa aceite hacia un cilindro, una camisa, un émbolo. El émbolo finalmente mueve a una polea. La polea se encuentra sobre la cadena del ascensor mueve a lo que se denomina arcatina. Esta polea sirve para estirar unos cables de tracción. Los cables de tracción que estamos viendo en esta figura se sujetan en su parte inferior, en la base del pistón, pasan por la polea y luego sujetan a la parte inferior de la arcata. La arcata es la estructura en la cual apoya la cabina. Este tipo de ascensor no requiere una perforación extra más que el bajo recorrido y es ideal para satisfacer la demanda de tráfico vertical de edificios hasta cuatro niveles. La ventaja del tipo de ascensor hidráulico indirecto para constructores es que la máquina se puede ubicar en cualquier cuarto aledaño o hasta a 10 metros de distancia del pasadizo. volviendo a la clasificación inicial de ascensores tenemos los ascensores compensados, electromecánicos, con engranajes o sin engranajes. Este tipo de ascensor es el tradicional, el que conocemos de hace muchos años. El ascensor con engranajes lleva una máquina que se ubica en la parte superior del pasadizo del ascensor. Esto es visto como una desventaja por los arquitectos, puesto que requiere un cuerpo emergente, muchas veces deben cuidar la altura de basamento. El cuarto de máquina debe ser cómodo, ventilado, bien iluminado, capaz de soportar la entrada de dos o tres personas cómodas. En esta figura vemos un cuarto de máquina de un equipo triples, esta desventaja que puede presentar el ascensor electromecánico respecto a los hidráulicos que requieren hacer la máquina se va aminorando con el transcurrir del tiempo y con las nuevas tecnologías. Nuestra empresa hoy por hoy cuenta con el equipo ECO. ECO es una instalación de ascensor de tipo electromecánico con una máquina superior, pero esta máquina es de las denominadas de tracción directa sin engranajes, que no llevan aceites ni engranajes, como lo dice su nombre. Al ser de tracción directa y tener muy bajas revoluciones, permite su instalación en una sala de máquina reducida o directamente su instalación dentro de los mismos pasadizos. Aquí vemos como la máquina se ubica sobre el sistema de guías del ascensor, que en este caso lleva una arcata similar a la del hidráulico y el sobre recorrido ya es casi tan chico como el de un ascensor hidráulico. Suma las ventajas de tener una potencia muy chica, un gasto energético mínimo y ser ecológicamente amigable. Hasta aquí hemos repasado los tres tipos de ascensores básicos que se instalan en edificios. Como medida memotécnica podemos decir que el ascensor hidráulico directo es adecuado hasta no más de 6 metros de recorrido, soporta un tráfico escaso con hasta 20 arranques hora, presentando un alto consumo eléctrico. Una ventaja es que la sala de máquina se puede ubicar en cualquier lugar hasta 10 metros de distancia del pasadizo. El sistema similar al indirecto es el hidráulico indirecto que mediante su naturalidad de utilizar el sistema mixto entre la hidráulica y cables de tracción puede llegar con facilidad hasta 16 metros de recorrido, 20 casos excepcionales, con una velocidad de 30 metros al minuto, una capacidad de generar unos 40 arranques en la hora. Es decir, es de uso aceptable para tráfico medio. Luego tenemos los sistemas de tracción superior denominados compensados. En este caso les llamamos con engranajes de una, dos velocidades o con frecuencia variable. El estándar es con frecuencia variable. Este tipo de equipos requiere una sala de máquinas superior. Pero si usted observa, la velocidad de funcionamiento es sencillamente superior al del hidráulico. Llegando a más que duplicar la velocidad con un consumo eléctrico menor al 50% del hidráulico. Para terminar, tenemos el sistema de tracción directa o ECO que tiene una máquina todavía con un consumo eléctrico muy inferior al del electromecánico con frecuencia variable. Y que además permite su instalación en recintos denominados sin sala de máquina o con sala de máquina reducida, que sería la denominación correcta. Esperemos que les haya sido útil esta charla. No duden en consultar cualquier duda a nuestros correos electrónicos o mediante teléfono. Desde aquí nos despedimos, hasta un pronto encuentro. No.